Música Buenos días, bienvenido a Campeche Muchas gracias jefe, me da mucho gusto que me recibas aquí en mi casa en mi casa El Pan, en Campeche Música Estamos muy contentos de ver esta inauguración encabezo un movimiento panista Hasta luego, eh Música 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 El panismo es ejemplo de democracia Los panistas decidimos quiénes nos representan Quiénes son los que nos van a llevar a la cabeza al frente México adelante No solamente es un tema de Santiago Cris Ha sido su proyecto de vida Y yo sé que los que están aquí son libres y no tienen miedo La verdad que bueno que se den el tiempo para conocer y visitar y tratar a la gente de Champotón Vea el PRI como nos tiene las calles, señor Vea como nos tiene todos En el olvido nos tiene a los que no No tenemos ni manera de cómo trabajar Música Música En esta ocasión estamos en una etapa muy importante Que es la etapa previa a la contienda interna Sí sé lo que hay que hacer Tengo la idea muy clara Música Quiero agradecerles especialmente su presencia La presencia de todos ustedes Quisiera saber qué pasaría si me llegara a la presidencia Qué haría con todas las propelías hechas por el señor Peña Nieto A partir de mi conocimiento y de mi experiencia Sí sabría qué hacer con mis amigos aquí en Ciudad del Carmen Por el bienestar o como diríamos los palistas Por el bien común de esta comunidad Jamás se había visto un precandidato que dialogara tanto Tan franco, tan abierto, tan desinteresado con la población Música 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 Música